El noviazgo es la condición de los novios, es decir, una relación amorosa mantenida entre dos personas con la posible intención de matrimonio. Es un proceso por el cual dos personas desarrollan una asociación íntima más allá de la amistad. Pero no siempre pueden mostrarle al mundo su amor, no pueden gritar que son novios. Existen parejas que llevan su relación a escondidas por alguna razón. A continuación, Roberto Ángel recibe invitados para hablar sobre los amores escondidos. Hábleme, Albert Mena, de sus experiencias con amores escondidos. Profesor, esa es la magia más emocionante que puede tener un ser humano. ¿Lo más emocionante? Explíquemelo por qué. Mantiene unos amoritos escondidos, mantiene una dinámica, una chispa, además que te ayuda, tú sabes, a que tú te ves a veces, que no tienes que estar saliendo para la calle, que no tienes que estar con ese tema de esa gastadera de dinero en algún momento determinado, que hay que salir mucho. O sea, un amor escondidito ahí que tú tranquilito pueda dar su besito y tú te ves y vamos a encontrarnos allí, vamos a encontrarnos aquí. Y, lógico, eso de amores escondidos se estiraba más en los tiempos de colegio, porque ya después, después que uno crece ya no hay tantas cosas, pero sí es súper chulo tener unos amores escondidos. Bueno, Nieves, háblame de tu experiencia con los amores escondidos. Sí, experiencia, así mismo, para que se interprete que eso fue en el pasado. Pero precisamente... Pero ven acá. No, pero... Por si acaso. ¿Usted después de grande ha tenido amor escondido? Claro. ¿Después de grande, sí? Claro. Precisamente cuando venía... ¿Después de grande? Claro. ¿Y escondido por qué? Precisamente, precisamente cuando venía para acá, no sé, me recordé como algunas cosas ahí que hice en un tiempo y me reía hasta de eso, pero era chulo porque era como que un secreto... A voces. Exacto. Exacto. Le dio como esa picardía en ese momento a mi vida que lo necesitaba, como esa cosita, esa cosquillita que te da ahí en el corazón. Querido, los amores escondidos. Eso está concebido como... No, sí, no, querido. Vista. La definición filosóficamente más aceptada de lo que son amores escondidos en relación a espalda, generalmente de un segundo o de una segunda. Bien. Porque no es lo que el madre está diciendo la querida Nieves. Digo, qué, qué, chichito. No, eso se tiene después de grande y hasta cierta edad. Bien. ¿Qué pasa entonces, Nieves? Que esos amores escondidos crean como un complemento de los publicitados, de los conocidos, de los notorios, ¿no? Entonces, hay gente que ha conservado durante años ese tipo de relación, amor escondido. Repito, complementando la relación formal que se tiene, complementando la pareja primaria en el hogar, etcétera, etcétera. Hay una vez anduve por esos mundos, pero luego, gracias Señor, me retiré y estoy tranquilo. ¿Qué pasa entonces? Que tienen un atractivo especial, porque menos costo, menos esfuerzo, menos tiempo y a veces mucho más sabor a la hora del disfrute. De manera que el que pueda mantenerlo con discrecionalidad de vida, consérvelo. Y cuando niño, por supuesto, se genera el temor al padre o a la madre o a que lo sepa tal fulano y también se conservan. Pero siempre se tienen a diferentes edades, no necesariamente cuando niños, ¿eh? Gerlín, dígame usted, los amores escondidos. Casi siempre se da con una persona que es prohibida. Oh, pero ¿cómo si es prohibida? Está en lo cierto. Sí, estoy diciendo la realidad. ¿O no? Pero cuando tú dices prohibida, ¿qué se refiere? Una persona ya que tiene... Tú sabes, no te hagas. Sí, tú sabes. Una persona que tiene cierta edad, ella machiquita. Compromiso contraído. ¡Oh, qué ajena! Un enemigo de la familia. Que tiene su edad, que tiene su edad. No es mi caso, no es mi caso, pero sucede. Ajena no, es por última edad. Bueno, puede ser. Pero también es bueno de no ser así, que sea prohibida, porque ayuda a que la relación madure. Y yo creo que no es recomendable, desde que uno conoce a una persona, hacerlo público. ¿Cómo tú manejaste tu última experiencia? ¡Ay! ¡Ha escondido a buscaré! A escondida, pero era un secreto a voces, todo mi familia lo sabía, todo el mundo. Y yo me hacía creer que nadie lo sabía. Me engañaba yo. Bueno. Pero es bueno para que la relación madure y no estar publicándose y presentando. ¡María Chibuda! Siempre. ¡Ay, bueno! ¿Amores escondidos? El rey de los amores escondidos. Míralo ahí. Tú no ayudas a nadie. El maestro. Él hay que tirarle toallas, pero no le tira toallas a nadie. Él la deja caer. ¡Ay, Dios! El que en los barrios no se puede tener amor escondido. En los barrios no se puede tener amor escondido. ¿Cómo así? Porque siempre hay alguien que te mete al medio. Hay un rurruneo en los barrios. Siempre se dice, siempre, pero de que Albert está allí, de que fulano está allí. Siempre hay un rurruneo. Y van donde los papás de la muchacha. Ese muchacho es un delincuente. O dentro de una misma empresa. Sí. O dentro de una... En los pasillos. Fulano está con fulano. Es que esa mirada como que no se... Siempre hay un cuchicheo terrible. Siempre hay algo que se sabe. Yo, personalmente, que nunca he tenido nada escondido. Yo no me caracterizo... Pero un tipo público. Claro, yo soy un tipo público porque a mí no me gustan las mentiras. Y yo soy un tipo que me duermo con los teléfonos abiertos. Y yo soy un tipo que me doy unos humos. Entonces, cuando me... Sí. El hombre que... El hombre que tú sabes que anda en la calle, no puede hacer tener cosas escondidas. Yo no. No puede. Llévate de mí porque siempre ando expuesto. Tú no ves que a mí no... No, 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 no. El amigo de nosotros no se le ve un nada. No. Y hay un cuestionamiento con él. No, no se puede, de verdad. Yo no estoy de acuerdo con que haya nada escondido. En mi caso. El nagüero lo sabe. Nunca lo he escondido. O sea, tú conoces a una muchacha, inmediatamente te publica. No, no, no. Trabajamos la relación. Oh, ok. Trabajamos la relación. Pero para tú trabajar una relación, tú no tienes que estar de una vez en Instagram. Esa es verdad. Yo estoy de acuerdo. Porque este es el único país del mundo que la gente se conoce en Instagram. Y ya salieron hoy, y ya a la media hora de que se ama. Y en Instagram hay que poner fotos tuyas. No, no, porque eso va a depender. Por ejemplo, yo soy así. Yo el primer día la amo, el segundo día la quiero, y el tercer día no puedo vivir sin ella. El que no quiere amar es... ¡Wow! ¡Oye, globante! ¡Wow! Pero oye, ¿qué sigue? Sí, él es así. ¿Qué le hace? Sí, él el primer día le habla de que él es la salvación de la televisión. Claro. El segundo día le habla... ¿Qué le sucesor de Hochi? El sucesor de Hochi. El segundo día le habla que él tiene 10 proyectos en carpeta. ¿Y el tercer día le dice la realidad? ¿Qué le dice? Tengo proyectos, pero no tengo ninguno. Y porque eres bueno para los proyectos. Ok, la realidad. Jenny Blanco. Hábleme de la experiencia suya con los amores escondidos. ¿Por qué será? ¡Ay! Ahora es... Que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos. Tú tienes amor escondido ahora, ¿verdad? No, yo no he dicho eso. Sí. Pero algo sí te digo, no hay edad para tener unos amoritos escondidos. ¿Pero son escondidos o prohibidos? O ambas cosas. Bueno, los escondidos tienen algún elemento de prohibido, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Cuándo es prohibido lo tienes que esconder? Los prohibidos tienen... ¿Y más esta edad? No, claro. No, no, y no importa. Mira, no hay edad para tener unos amoritos escondidos. O sea, que lo tienes en este momento. No, porque el que come callao come dos veces y tres, cuatro. El que come callao. 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 Háganme caso. Llévense de mí. Ok. Si no somos el que come callao. Explíquenme el concepto otra vez. ¿El que come callao come dos veces y tres y cuatro? ¡Guau! ¿Y tu pareja no se entera? Son trucos que yo no me aprendí en aquella época. El problema es que no... Es que uno va aprendiendo, disculpa, Nieves, con los años, que uno tiene que proteger su relación, esperar que esa relación madure y entonces luego uno exponerse un poquito, aunque ya yo a esta altura de mi vida no estoy en exponer relaciones. ¿Tú tienes el número de Franklin Mirabal ahí? Bueno, bueno. Dale clase. Nieves, ¿usted comparte el criterio de Jenny Blanco con el tema del que come callao come dos, tres, cuatro veces? Totalmente. Totalmente. Si el hombre, principalmente el hombre dominicano, entendiera eso, o sea, durarán un largo tiempo, lo que pasa es que hay que decirlo, yo no sé. Nelfa, ¿usted cómo? Hay que decirlo. Usted, lamentablemente, yo no te puedo complacer ahí. Oye, oye, ¿cómo es? ¿Cómo así? No, yo le digo que no me dicen. Lo importante del caso, que eso fue consensuado entre Nelfa, entre ella y yo, de, mira, lo del que come callao, ¿cómo es? Sí, come una. Así, así mismo. Pues claro, eso es así, 100%, estoy de acuerdo. Está de acuerdo. El que come callao, come no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, las veces que usted quiera. Tú también, Nelfa. Además, vamos a hacer un grupito de WhatsApp. Eso es así. Ahora. El que come callao. El que come callao. El que come callao. Claro que he tenido de adultas. Ahora, la parte, por ejemplo, que tocaban de las redes sociales, obviamente, hay personas que se manejan bajo perfil y no hay necesidad de estar publicando desde que tú tienes un mes de amor con una persona, subirle a decir, ok, te quiero, te amo, te amo. Pero, ¿cómo que se tiene ese amor escondido así? ¿Cómo que funciona eso? Pero, ¿cuándo? ¿En la niñez o ya después? No, ya después de grande porque ya. Se tienen, claro que sí, que se tienen. Como los amores cuando son prohibidos, por ejemplo, en los trabajos, personas que no pueden desarrollar su relación abiertamente por algunas circunstancias. Nelfa. Nelfa. Le ponen nombre de amiga en el teléfono. ¿Y tú sabes qué es lo chulo de todo eso? Porque es que yo voy, perdón, porque yo después de adulto no entiendo por qué debe ser escondido, porque, ¿por qué debe ser prohibido, por ejemplo? Wow, por algún tipo de circunstancias. Ahora, no es que yo no esté de acuerdo, no es que yo esté de acuerdo que los amores siempre sean al principio escondidos. La güero te tiene una pregunta, corazón. No, pero más que una pregunta es una preocupación. Ese término de que el que come callao come dos hasta tres veces. Yo nunca he visto un esposo diciéndole a su esposa, vamos a comer callao para que esto se mantenga bajo por el fin. Por lo regular que come callao está comiendo de lo ajeno. Ay. No, 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 porque. Ay. No sé. Ay. Muy lógica. Ay, buen análisis. Buen análisis, buen análisis. Cuidado. Esto lo vamos a aclarar. Esto lo vamos a aclarar. Buen análisis. Pero ustedes están comiendo robados, ¿eh? Ay. No, 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 no. Es claro. Están robados, vamos a comer. Pero es lo que es mío, yo no tengo que comerme lo callao. Yo en la plaza de la bandera yo me bajo lo que es mío. No, no, no. Nos referimos en el aspecto de estar ventilando en las redes sociales. Están agagueando, están agagueando. De estar ventilando en las redes sociales una relación muy nueva que todavía no ha madurado para mantenerse firme. Eso es cuidándola. Y perdurar a través. Porque si exponen al tipo, lo exponen como templo, entonces le tiran. No, no, profesor, eso lo existe, profesor. Y perdurar a través del tiempo. Porque lo que pasa es que una relación cuando está muy nueva, la verdad es que todavía está sobre un hilito. O sea, que cuando tú publicas una foto en las redes ya que está el público. Así lo hago yo. Así lo hago yo. Un año, más o menos. Sí, y por ejemplo, me voy a referir en mi caso específico a la relación que tuve en Estados Unidos que luego se convirtió en un matrimonio. Yo lo anuncié después de dos años, me parece. O sea, de estar nosotros en una relación. Ese es mi criterio, así lo hago yo. Después de estar alta. Y era una persona. ¿Cómo es? Y era una persona. ¿Después de qué? Después de ya estar alta, lo hizo público. ¿Ah, sí? Pero ya en dos años. Pero oye, lo que dice nieve, que nieve le da un año, mi amor. Pero un año no dura la relación. Es la propia, mira qué pasa. Es la propia inseguridad que te da la sociedad, mi amor. Que por eso tú te ponías así. O le está echando la culpa a la sociedad ahora. La sociedad, la gente, los hombres, las mujeres. No, doctor Nathra, hábleme de los amores escondidos. No existe, profesor, el amor escondido. ¿Por qué no existe? No existe. Mire, lo primero es que yo soy el amor escondido. ¿Usted? Porque yo, todas las relaciones que tuve, a mí me escondía. Pero no era porque ella quería ir con algo privado. Era porque yo era muy feo y ella no quería presentarme. ¡Oh! ¡Oh! ¡Víctima de amor! Entonces, entonces, antes los amores escondidos usaban, como dicen ellas. Dicen, no, porque los amores escondidos, el que come callado come dos y tres veces. Mentira. Mire, escúchame, mujer, que tú que me estás viendo desde tu casa, mira. Si tú ves que ese hombre te dice a ti que quiere estar escondido contigo, es porque él se está comiendo otra y no quiere que tú lo sepas. No es porque él es un tipo, dice, que quiere tener las cosas calladas. Él quiere tenerte escondido porque él está comiendo por fuera. Dígase a usted ahí. Dígase lo que usted me está diciendo. Dígase lo a él. ¿Qué yo le diga a usted? ¡Cállelo, cállelo! ¿Me dijo el querido? No, ¿cómo el querido? O sea, que sí. Dígue a él que cállelo, cállelo. El querido, yo mire. ¿Por qué usted me mandó a callar a un compañero? No, no, no te mandó a callar, sino que estoy viendo la hora y sonado y algo. O sea, doctor, por ejemplo, que si yo estoy comenzando una relación con Jenny, yo le digo, por ejemplo, no, mi amor, yo entiendo que nosotros debemos quedarnos tranquilos. Es que no, es que a la que no le gusta en un principio estarse exhibiendo, sobre todo en las redes sociales, soy yo. O sea, esa va a ser una petición mía. ¡Váyanse de ahí, Jenny, esto es mi regalo! ¡Esto es mi regalo! ¡Me estoy comiendo a Jenny! ¡Se lo acepto el pueblo! ¡El doctor! 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 ¡Qué duro, doctor, Jenny! ¡En serio! ¡Se la dio! ¡Se la dio! ¡Me lo digo al mundo! ¡Eso es lo que yo digo precisamente! ¡Es que de parte de ella no va a venir! ¡Es que eso va a depender de beneficio de la pareja! ¡A ti te beneficia de que te está comiendo a Jenny! ¡Pero lo que te digo! ¡Eso me subo el kit! ¡Por eso la petición va a venir de mi parte! Ok, entonces, con Jenny Blanco, ¿cómo que tú haces? ¡Me estoy comiendo a Jenny! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! ¡El doctor! Entonces, ahora, vamos a poner el ejemplo. ¡El nagüero se está comiendo a Ivón! ¡Bien cuidado! ¡Bien cuidado! Por algo lo decían Yo sabía por algo lo decían Es bueno que usted sepa Que aún ¿Por qué? Pero el panel está lleno Esto está lleno de gente ¿Con quién va a hacer el chiste con el que van a lesionar? ¿Por qué? Porque usted no elige otro El día del doctor que vive solo El doctor Natra Se coge a Laura Donnelly por ejemplo Un ejemplo Con relaciones estables no se relaja El doctor Natra está con Nelfa Con Nelfa Con Nelfa Me estoy comiendo a él El doctor El doctor El doctor Y ese es rating subiendo Ahora Lo del agüero y la pitoniza es oficial Ay 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 Parate vos Me estoy comiendo a la piton Pero El agüero 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 Y los segunderos en la calle Bárbaro Agüero Yo sabía Abrítelo domingo ya Abrítelo domingo ya Agüero Bárbaro Pues es más fácil Que usted me mande Mi prestación de laboral A mi casa Yo prefiero Que para usted Me desgracien la vida Me desgracien el trabajo Entonces Permítame El maldito trabajo Perderlo Porque Esa Esa bocina en casa Yo sabía Que la pitoniza Vamos a hacer relajo Con otra cosa Y arranca un secundero Y se le pega cero Y le dice ¿Y tu familia en agua Sabe eso? Huele muy bueno Alimentando chiqui Voy Frank Kelly Dígame de los amores con Dios Eso es lo mejor que hay Especialmente Nosotros los que somos De barrio Hermano Hablé como un hombre Hablé como un hombre ¿Qué vaina es? Usted es moreno Igual que yo Hable como los negros Hablé como un negro Oye Cuéntame tu mejor experiencia De eso De amor escondido De amor escondido Mi mejor experiencia Bueno yo tuve una buena experiencia Una 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 gorda Yo Hey cuidado No espera Te voy a aplicar Porque yo soy amante De las gorditas Es cierto No yo soy gordito Flow bullying Flow bullying Hey todo el mundo ¿Eh? Pero no fuiste con Oh 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 Y se lo Hey Hey El chiste de que no fuiste con los negros Como Albert Alimentando la rutina No 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 Alimentando la rutina Dale dale Te toca a ti No Mariachi anda con nieve No me dijiste Mariachi 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 Ese tipo de amores Trae morbo Mariachi con nieve Lo del doctor con Laura El doctor El doctor El doctor El doctor El doctor Eso eran unos amores escondidos Eso no eran unos amores escondidos Claro Ah pues ya Tienes tu por ejemplo No pero Es de barata Es hipotético Que ponga Ejemplos que sean hipotéticos Ay Mira como se pone Digo para que el chiste así Mancha más fuerza El doctor anda con Gerling El doctor El doctor El doctor El doctor El doctor El doctor Si La exhibe La exhibe Pero ven acá mi hermano La pongo La pongo en la capota De la guagua Y le doy una vuelta en Villajuana Que todo el mundo ve a esa hembra El no me hable de amores escondidos Profesor Que los amores escondidos Son para el que está comiendo por fuera Y ya Y ya Le toca a él al negrito Vamos Los tigres de barrio Que se están comiendo a las mujeres De los que están casados Oh Vainita cuernita Y vainita Eh Procuren Que estén en forma Ve Que a veces hay que salir corriendo Me ha tocado Par de veces El doctor también Yo sé que sí No ha salido par de veces Pitoneado Tú de una casa Te ha tocado eso Doctor Vamos a ver Los amores escondidos Con complementos Realmente yo tuve que durar Muchos años en mi vida Con amores escondidos Oh Claro que sí ¿A ese nivel? Sí ¿Por qué? ¿Y por qué? Mamita y Juanburgo Decían Él tiene su novia ¿Por qué él vive hablando Por teléfono? Pero trae la novia a la casa Y yo tranquilo ¿Y por qué tú no la llevabas a la novia? ¿Por qué no la llevabas? Tranquilo 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 Pero te pregunto Tus padres no la aceptaban No, ya, ya, ya Sí, 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 sí Hazme el cuento al paso Sí, 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 sí ¿Cómo se llamaba a ella? ¿Cómo se llamaba a ella? No, no Es porque espérate En el trajinar Yo hacía mis tratos Yo decía Nelfi y yo éramos amigos Mira, Nelfi fue lo que vamos a hacer Vamos el sábado para mi casa Nos damos un besito El problema está que a veces Yo tuve unos amores Que eran escondidos de los dos lados ¿Cómo así? En la casa de... ¿Los papás de ella eran complicados? Eran complicados ¿Y qué ella te decía? Bueno, a veces me dicen Que mira, ¿qué pasa? No nos podemos ver en la casa Porque ya papi y mami Se están sospechando Exacto ¿A qué se dedicaba a ella? Cuando tenían amores No, pues estábamos en el bachillerato ¿Los dos? ¿Los dos? Sí, sí, sí Estábamos los dos en el bachillerato ¿Cómo se llamaba? No, pues por ejemplo Lo que pasa es que hay que proteger Ellos El personaje público soy yo No son ellos O sea, ella no es pública No, no es pública No es pública Ella no es pública ¿Ya sientes que no es pública? Bueno, yo tengo Yo periodismo Odontóloga ¿A qué hora ella votó ahora en la selección? ¿A qué hora le tocó votar? No, no, no Porque no pertenece Compañerismo ¿Sabe cocinar a ella? ¿Sabe cocinar a ella? Ah, no, no, no Hay que saber cocinar a obligar Bueno, este baño entendí ya Y al día de hoy ¿Cómo están? Ya, ya Explícame tú Explícame tú Antes de irme Me tengo que ir Dígame No, yo no estoy de acuerdo con eso ¿Por qué? Por ejemplo Albert Men hablaba de esas sensaciones que dan los amores escondidos A mi tío Adán le pasó así ¿Sí? Sí, 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 él me contaba que tenía unos amores escondidos y le, qué sé yo, mariposas en el estómago, que se veían ocultos, todo, pero todo muy chulo hasta el mes pasado ¿Sí? Sí, que la esposa del centero Ajá, ¿qué pasó? Le dio con un sartén ¿Qué? Violencia a la vista No, que él dijo, no, pero me tiró la nevera arriba Al único hombre que le han dado con un sartén que han tenido que internarlo Eso de los amores es difícil Yo en Nagua tenía unos amoritos de esos mismos, del bachillerato Ajá Seis meses Porque los amores con Dios son chulos Primero, como dice Albert, por la baja inversión Pero la gente ya se fue desesperando, ya el mes número siete Vamos a hacerlo público Digo, bueno, pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente Vamos, salimos, compramos un helado o algo Y de ahí vamos a tu casa y lo anunciamos Salimos, profesor La llevé a una pizzería local que había en Nagua Sin marca No me digas Y sería local Se bajó la pizza, se bajó el helado, se bajó jugo y se bajó una cerveza No me digas Cuando yo vi la cuenta le dije, tenemos que volver a los amores ocultos ¿Qué? ¿Por qué? Casi mil pesos yo No me digas Yo le dije, ¿pero eso no se ve en una boda? Claro, entonces, para los que son como yo, los amores públicos son los que convienen O público o a bajo costo ¿Por qué? Usted me ama, vamos a vernos en la plaza de la bandera Lugares donde no vendan nada Que tú vas sin riesgo Ok Que tú sabes que es algo Vámonos para el mirador, que el mirador no vende nada Ok Pero mujer que te habla de enamores y que salía a lugares públicos, al centro de la ciudad Es enemiga tuya A mí me pasó cuando yo tenía muerte con la esposa mía Sí Usted sabe que uno enamorado, tú lo apoyas Claro La esposa mía se jaltó de trabajar y dijo Yo tengo dos cosas O abandonando este trabajo o emprender con algo Ok Yo no sé por qué el 99% de todas las mujeres lo que saben es vender productos para la cabeza Sí Sí, unos esquí, una línea, ellos le llaman líneas Sí, líneas ¿Cómo son las líneas? Las líneas son una vaina de rica que trae esto Ok Porque mi abuela es con risa y champú Ok La fiel, detallado Ok Y con eso, no, las mujeres quieren una línea Eso trae ocho potes Ok Que siempre es un plástico transparente que se ve por fuera Ok Le dije, no, pero no abandones tu trabajo que yo te voy a ayudar Lo que hacemos es, vamos a poner un negocito Tú eres la que sabe de eso Tú pones la mitad de dinero, yo la mitad Compramos la línea y tú te defiendes Y después partimos beneficios Perfecto Profesor, entre ambos hicimos una inversión Y ella compró 50 líneas No Eso le ocupó la habitación completa Ok, 50 líneas 50 líneas Yo le dije, como tú trabajas en una empresa que le visitas a muchas mujeres Dale Y a los dos meses sacamos cuenta Justamente a los dos meses y dos días Estamos enamorados y todo Pero le digo, mira Vamos a sentarnos porque es un negocio que tenemos Entré a su habitación, profesor Y de las 50 líneas quedaban 25 líneas nada más No Yo dije La venta no va buena, pero se va arrancando Y me dijo No, yo este negocio lo voy a dejar Digo, ¿cómo que lo va a dejar? Me dijo, sí, porque no se vende lo que yo pensaba Fíjate, de las 50 líneas se vendieron las 25 mías Y mira dónde están las tuyas Digo Digo La de ellas sí, la tuya no ¿Por qué? Digo, pero vinieron mal acá Porque el día de las 50 todas estaban iguales Claro Y no las dividimos Ok Entonces De los 25 que quedaron Ella se puso 3 líneas Ajá La tía se puso 2 ¿Qué? La hermana se puso 3 La abuela se puso 2 A mí me dejó de capital 2 líneas para llevarme a mi casa No llores, me voy Me voy, me voy, me voy Cuando regresemos más de nuestro contenido Mantenga la sintonía Aquí en Marroberto Quédese con nosotros Más no vento Mucho más